Tú, intenta ser mi vida para enseñarme tú Sobre sin saber mi agua, perderme tú Eres el fin dispensable para mí Te, te Y con los ojos cerrados te seguí Si no busquen todo lo conseguí Oh, en la canción que pensé Que te vi, que te vi Te, te Y con los ojos cerrados te pides Yo no te quiero, tú me dices No te quiero, te lo sé Que te, te Y con los ojos cerrados te pides Y un alucinante Y un alucinante Y un alucinante Y un alucinante por mí Y un alucinante por mí